El Estado panameño debió haber recibido más de mil millones de dólares. Ha recibido ocho. Por eso digo que para mí es un punto muy doloroso. Y quizás no sea objetivo, pero si yo estuviera ahora mismo administrando esto, yo les quito ese contrato por incumplimiento y por ladrones. Esa es la verdad. ¿Qué hicieron? Lograron que una administración le reconociera un tema de equiparación. Acuérdate que ellos recibieron puertos hechos. No es que hicieron el puerto. Otros construyeron su puerto de nada. Entonces ellos querían que su concesión se equiparara a los que construyeron de la nada. Y el gobierno accedió. Error muy grande. En segundo lugar, ellos no aguantan una auditoría. Lo que tú señalas de inversión en muchos casos son sobreinversión innecesaria y luego pagando temas como los movimientos de transporte a niveles tan altos que no hay aporte para el Estado. O sea, el dinero se queda en el bolsillo de ellos mismos. Entonces tú no puedes tener una concesión con un socio que te esté robando. ¿Qué es lo que ha venido haciendo esta gente? Si yo pudiera tener el oído del presidente, le digo, presidente, dígale a esta gente desde ahora que o pagan lo que nos debieron o no se va a renovar. Y estoy seguro que conseguimos mejores operadores de puertos en condiciones mucho mejores que lo que tenemos con esta gente. Porque escuché que va a haber una renegociación. Porque es obligado, porque ya terminó el tiempo de la concesión establecida por el primer contrato. Correcto. Correcto. Pero por eso yo te digo que esa renegociación no puede ser sobre la base de lo que tú me has quitado. Tú, socio mío, le has robado al Estado, a mí, tal cantidad de dinero que yo no te puedo sentar a negociar contigo si tú no me consideras y no me pagas lo que me necesitas haber pagado. Además, entiendo que hay opiniones legales en el sentido de que esa equiparación no fue legal. Incluso si tú buscas los archivos, el ahora presidente Cortizo, en aquel momento diputado, se opuso a esa equiparación por la misma razón. Entonces, tú sabes, ah, que es muy bonito el puerto. Sí, pero nosotros tenemos que buscar la forma de modernizarnos para poder competir con puertos como Cartagena, en Colombia, que nos está quitando mucho del tráfico generado por la ampliación. ¿Por qué? Porque los costos que tiene esta gente son imposibles. Así que no, no, eso, en mi concepto, hay que cerrar ese contrato y abrir una nueva mesa de negociación. Gracias. 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 Gracias.